que pasó en Partido Dajabón donde cuatro dominicanos fueron encontrados asesinados en Partido Dajabón déjeme decirle esas no son acciones de dominicanos no porque tengo varias informaciones con relación a ese caso y otro caso más que sucedieron en Partido Dajabón se dice que ese asesinato fueron provocado por nacionales haitianos los que participaron en ese asesinato en esa hacienda oigan bien pero tengo la información que lo que hicieron o lo que cometieron ese hecho habían participado en un asalto a una sucursal de un banco en Partido Dajabón luego estaban estaban presos y lo pusieron en libertad por falta de prueba que eran haitianos y ahora observen o miren lo que pasó en Partido Dajabón pero ya fueron enfrentados parte de esta peligrosa banda de haitianos que operaba en Partido Dajabón donde supuestamente un muerto y hay preso con relación a este caso veamos la historia con relación a este caso observen ahí están eso no es ajuste de cuenta no eso no viene del bajo mundo y recuerda amables televidentes que hace tiempo que vengo hablando de que no estamos jugando con candela de que las autoridades gubernamentales gubernamentales tienen que buscarle una solución al problema migratorio que tenemos del vecino país del vecino país porque entendemos que el vecino país están pasando ñagra en bicicleta eso lo entendemos y por eso tenemos que cuidar nuestra frontera porque vendrán cosas que vendrán cosas peores eso es el comienzo yo me imagino el final si las autoridades no le prestan atención a nuestra frontera oiga no van a encontrar asando batata cuando usted venga a despertar usted usted dice que es lo que está pasando Dios mío y que es esto no es muy tardío no es muy tardío entonces es algo que tenemos todos que estar preocupado porque déjeme decirle algo amable televidente la droga ahora mismo la están controlando eso mismo del vecino país aquí hay muchos puntos de drogas que son controlados por haitianos mucha banda aquí que son controladas por haitianos para que usted tenga una idea más o menos de lo que estoy hablando lo que está pasando que en su debido tiempo lo voy a decir con nombre y apellido para que usted tenga una idea más o menos de lo que está pasando continuamos con las imágenes de este caso de lo que pasó en partido Dajabón cuatro dominicanos en una hacienda asesinado hasta el momento supuestamente por banda de haitianos veamos de haitianos ¡Suscríbete al canal! En este caso lo que han dicho es que supuestamente eran tres los delincuentes, ellos se fueron, mataron al señor, la señora, el hijo, y un amiguito del hijo, y hay un herido aquí, un hijo de herido. ¿Dónde pasó el hijo? Eso fue en la barrera, la comunidad de Aminichia. ¿Y se presunta, se sabe más o menos, son dominicanos? No se sabe. El que está vivo aquí, ¿qué puede decir? Porque ya... ¿Más o menos las que ahora pasó en su caso? Yo mismo no lo puedo decir, pero hay gente que dice que fue entre las cuatro y pico, casi las cinco. ¿Cómo es su nombre? El nombre mío es Howie. Gracias. Bien. Es lamentable, cuatro miembros de una familia, caramba. Muy lamentable este caso. Muy lamentable. Bien, vámonos ahora ahí al hoyo de... Gracias. Gracias.